ok, ahí estamos grabando bueno, o sea gracias por las últimas dos clases no las grabé porque eran más conversacionales de materia que no las grabé pero aquí como nos quedan nos van a quedar dos semanas más creo que de clase aquí sí ya vamos a entrar en materia porque de ahí en adelante ustedes ya tienen que hacer su ensayo final, entonces lo que les digo que como hemos pasado por estas tres grandes revoluciones y lo más importante es que nos entrega la revolución de la gestión del conocimiento es que el capital humano y la responsabilidad social empresarial son súper importantes y que ha hecho el mundo no hemos aprendido absolutamente nada porque si la gente le hubiese prestado atención de que el capital humano era lo más importante y que la responsabilidad social empresarial también era importante para que el mundo siguiera funcionando y se invirtiera como yo les mostré o sea yo les dije a usted y le mostré un triángulo de los tres pilares digamos de lo que es los negocios del éxito de los negocios que son los costos el valor agregado y los precios y les mostré que si una empresa rentaba súper poco o rentaba como en la bolsa pero si tenía una rentabilidad y les mostré el cuadro a ustedes y vimos la cantidad de rentabilidad que se podía generar de un pequeño negocio que es guardias de seguridad entonces las próximas decisiones que ustedes tomen cuando ya estén van a salir y el mundo cambió o sea todo lo que nosotros teníamos programado a que íbamos a salir íbamos a buscar un trabajo eso ya en ayer estuve en un seminario con la gente de la universidad de Harvard y realmente yo quedé impresionado con lo avanzado que ellos están en el tema de que ellos veían venir esta realidad digamos del mundo a través de las de las de las redes sociales y como se llama y hay un punto muy importante que decía uno de estos expertos que ellos estaban concentrando porque ya ellos no veían que los alumnos tuviesen las ganas de volver al campus entonces para ellos se les adelantó lo que ellos habían se habían puesto a pensar cómo iba a ser en el futuro las clases entonces empezaron a invertir en tecnologías para que justo cuando ocurriera esto ellos pudieran abrir sus plataformas y lo más importante de todo es que ellos dijeron cuál es la forma de poder capturar la atención de la gente empezaron a ver en los distintos formatos y se dieron cuenta que por ejemplo donde la gente no se da ni cuenta bueno yo nunca he jugado en internet estos juegos que hay para que la gente supongo se mete en estos juegos que todos los jóvenes los hacen y ellos no se dan cuenta pero pueden estar horas y horas metidos en un juego y como que el juego te captura y mientras más veces tú cometes un error más quieres estar dentro del juego y le da lo mismo según que sea la hora de almorzar no le importa absolutamente nada entonces ellos han diseñado que todas las clases sean de la misma manera entonces incitan a los alumnos a que estén supongamente súper involucrados en el computador y que al final supongamente en vez de hacer la carrera en cinco años o en cuatro que es lo normal en Estados Unidos están terminando en dos años porque la gente se mete tanto a su carrera y lo hacen de una forma como si fuera un juego que se meten en el computador y en vez de terminar en cuatro años porque ha cambiado el mundo ha cambiado y ya las cosas suponte no son como antes la gente no quiere estar tanto tiempo en la universidad y además que si tú les das la herramienta para que ellos se incentiven a terminar rápido o sea una carrera de cuatro la terminan en dos imagínense lo que significa eso entonces si hay fórmula para poder o sea lo están haciendo ya y en vez de tener supongo dos mil quinientos estudiantes que tienen en la universidad de Harvard hoy gracias a esto de internet tienen diez mil alumnos o sea hay mucho más incentivo de que los alumnos tomen clases de todas partes del mundo van y se registran en Harvard eso es súper importante y eso es lo mismo suponte que ustedes tienen que pensar cómo van a tener que hacer los negocios en el futuro porque cuando salgan de la universidad no me han tenido tiempo para que me cuenten ustedes suponte qué esperan al salir de la universidad pero yo les digo así de inmediato que cuando salgan de la universidad van a salir a un mundo totalmente diferente no es como antes así que aquí es súper importante que ustedes empiecen a ver cuáles son la gente que tiene éxito y los que no tienen éxito yo pienso que si ustedes se concentran en cualquier lugar que vayan y digan que van a invertir en tecnología en la en la empresa para poder suponte poder ser competitivo en el resto de la alguien me hizo una pregunta la otra vez que cómo lo veía yo bueno después de este seminario que tuve ayer me di cuenta de que realmente claro todo el mundo está como aquí en Chile está como especulando porque nadie sabe qué es lo que va a pasar no estamos mirando lo que está pasando afuera entonces yo creo que lo más importante es entender de que cuando salgan de la universidad no sabemos primero que nada si la pandemia va a continuar por mucho tiempo nuestros hábitos van a tener que cambiar completamente y eso es lo que les tiene que llegar súper grabado la cabeza yo les expliqué cómo maneja la economía cómo funciona se acuerdan cuando el banco central baja y sube las tasas de interés y las políticas fiscales entonces ahí ustedes van a tener que ingresar con sus conocimientos a darle vuelta la forma de pensar a las personas que los rodean o si ustedes empiezan su propio emprendimiento porque ya hoy aquí en Chile hay una cantidad de empresas que han quebrado que es es increíble entonces la única fórmula que hay es invertir 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 y no llevarse todo el dinero para la casa y invertir en el en el negocio en el cual usted yo le mostré digamos la fórmula buscar la rentabilidad mayor rentabilidad invierten en costos en valor agregado en es la innovación y en los precios para que puedan competir con la gente de una manera leal ok ¿alguna pregunta? no profe ya entonces el tema yo tengo una pregunta profe dale dispara respecto a cómo estudiamos nosotros cómo se viene el futuro cómo la ingeniería comercial puede ayudar a un mejor Chile a un mejor país y también cómo el coronavirus va a afectar nuestra forma de ver el medio ambiente y la seguridad sanitaria que vamos a tener ya a futuro pensando que quizás todo invierno la gente va a andar con mascarilla así va a ser entonces lo que es importante tener claro ok es de que justamente si si nosotros no oye se repite lo que yo digo alguien tiene un micrófono abierto aló ahí sí ya ok entonces el yo yo pienso que es súper importante entender lo que está preguntándome Esteban todos yo creo que los que más van a poder aportar en este momento es justamente ingeniería comercial porque ustedes son los que saben y entienden de negocio entonces si porque tú te pones a conversar suponte con una persona con un abogado ya los abogados pueden ganar mucho dinero pero yo nunca he visto suponte a un abogado que sea millonario bien los médicos pueden ganar mucho dinero pero ponlo a hacerse cargo de una de un hospital quiebra todos los hospitales en Chile son generalmente administrados por médicos y los médicos no saben absolutamente nada de negocio o de administración ¿ok? igual que los abogados escucha los abogados pareciera que tuvieran mucho dinero andan vestidos súper elegantes con la ropa súper fina pero les va súper mal lo económico a la gente que trabaja suponte en temas enfermeras por ejemplo si ellas tuvieran el conocimiento que tienen usted una persona que trabaja en diálisis podría poner un centro de diálisis y podría ser su propia empresa ¿ok? entonces yo pienso de que es espérame un segundito entonces yo pienso que eso es el aporte que ustedes tienen a la sociedad ustedes entienden lo que el resto de la gente o sea cuando nosotros conversamos de iguales a iguales en ingeniería comercial y negocio nos entendemos súper bien pero si tú le hablas a una persona por ejemplo el alcalde me tengo una reunión con el alcalde mañana porque me dice necesito ayuda para reactivar la economía de acá de la zona porque el alcalde no tiene el conocimiento necesita alguien que entienda cómo funciona el sistema económico y el sistema de los negocios para que lo asesoren y el poder sacar después de todo lo que está ocurriendo al pueblo o no lo puedo llamar aquí esto una ciudad porque son puras parcelas donde yo he ok y condominio pero hay que reactivar la economía porque esto era como una ciudad satélite donde la gente vive aquí en Calera Tango y viaja a Santiago a a trabajar pero la mayoría de la gente está trabajando hoy de forma remota suponte por ejemplo ¿quiénes son los que van a tener más pega en el futuro? ¿quiénes creen ustedes que van a tener más pega en las distintas carreras? en el área de la minería en el área suponte la informática en el área de la medicina en el área de la arquitectura ¿quiénes son los que van a tener más pega? ¿los programadores? los programadores justamente esos son los que la van a llevar entonces lo que uno tiene que buscar es justamente ver cómo va cómo va el estado del arte de la informática y qué dirección está tomando porque nosotros tenemos que guiarnos digamos de acuerdo a la tendencia y los trends las tendencias así se traduce eso en castellano las tendencias de las distintas sectores productivos del país ¿ok? entonces si nosotros nos fijamos es súper importante que ustedes les entre digamos pero súper súper claro de que los informáticos van a tener pega siempre ¿ok? porque todo se va a enfocar justamente a este tema de cómo hacer con los recursos poco limitados que tienen este minuto chile porque suponte mira aquí con las lluvias ustedes saben que queda la crema en todas partes sinundan las calles se corta la electricidad internet se cae hay la luz o sea todo es como hacemos las cosas a media nada es capaz de soportar nada o sea luego un poquito pum ya se acabó se caían los transformadores eléctricos los cables ayer mostraron en la televisión que vino una especie de tornado que en Chile nunca había antes y que se llevaban los techos de las casas pero de una forma increíble pero eso nunca pasaba aquí en Chile o sea tenemos que empezar a a pensar de que hay otra realidad y pero usted suponte se pueden manejar en cualquiera de las áreas porque los negocios son iguales en Chile y en cualquier parte del mundo y en cualquier sector de distintos sectores productivos los negocios son negocios business are business no sé si han escuchado esa palabra negocios son negocios entonces pero para poder tener éxito en el negocio ustedes tienen que ya tener claro de que suponte tienen que invertir en capital humano y la responsabilidad social empresarial dos elementos que a lo mejor no están dentro de su libro pero van a tener que invertir 100% ¿por qué suponte yo pongo tanto énfasis en el capital humano? ¿por qué creen que yo le pongo tanto énfasis? ¿qué es súper claro eso? ¿el capital humano es el que le da el valor a la empresa? Uno porque le da el valor a la empresa segundo si tú le pagas bien a tu trabajador ¿qué crees tú que suponte ese trabajador va a poder hacer? Fidelización va a trabajar mejor y fuera de trabajar mejor suponte para la sociedad va a ser más productivo va a ser más productivo para la sociedad pero también si tú le pagas más dinero cuando tú le pagas más dinero ¿qué le pasa? ¿mejor ciudadano? ¿mejor ciudadano? ¿mejor ciudadano? ¿mejor ciudadano? ¿una actividad económica? ¿va a ser mayor la actividad económica del país? el consumo acuérdense el consumo es el motor ¿ok? si ustedes invierten en el capital humano entonces no pasaría lo que nos está pasando a nosotros que nunca nosotros podemos crecer mucho porque le pagamos poco al capital humano si nosotros invirtiéramos más en el capital humano el consumo sería mucho más alto y la economía crecería pero como un cañón sería un rocket y no lo hacemos ¿ok? entonces por eso es que es importante que entiendan de que van a tener que suponga el salario mínimo no puede ser doscientos y tantos mil pesos el salario mínimo debería ser por lo menos seiscientos mil pesos para partir digamos dándole la tranquilidad a una persona de que sí puede pagar todas las cuentas todas las cosas que necesita para poder tener su mente concentrada en la pega que tiene que hacer pero si tú vives pendiente de que tienes que pagar esto que tienes que pagar lo otro tu cabeza está totalmente desconcentrada del objetivo final que es hacer crecer tú empiezas a hacerla más productiva más eficiente más competitiva más innovadora tú pierdes el foco porque tú no estás preocupado de lo que es importante que es la gestión del conocimiento o sea saber manejar todos los conocimientos que tienes para hacerlo más eficiente y más productivo y competitivo o sea el motor se mueve a través del consumo y la competitividad ese es el motor de la economía si ustedes entienden esa base y siempre están tratando de ver cómo ser mejores porque tienen que ser mejores que los otros para poder ser los número uno que ya les mostré en el primer gráfico de dónde queremos llegar entonces eso es lo que ustedes tienen que entender cómo ser los mejores y no estar dentro de la mayoría de la gente que se queda marcando el paso y no no pueden no tienen la capacidad de ser visionarios y ver dónde está el negocio realmente en este minuto ya sabemos que supongo que la economía de internet es supongo que los recursos son ilimitados nadie sabe o sea si tú te pones a pensar supongo que y miras dentro de internet internet es un universo que estamos recién explotando es como un mundo paralelo pero profe igual hay como un dilema en el tema por ejemplo de las pymes las pymes si aumentaran los salarios o sea obviamente sería mejor para los para las personas en general para los trabajadores pero desde el punto de vista de la empresa igual hay un punto en donde también hay que como disminuir los costos y ese tipo de cosas pero no en ellos pero no en ellos o sea está bien o sea cuando uno habla de disminuir los costos es de que tú supongo que hagas rentable tu pymes para que tengas dinero para reinvertir el dinero en la misma empresa y reducir los costos pero de forma eficiente o sea no en la gente que está trabajando porque yo por ejemplo he visto muchas pymes les prometo empresas familiares tantos pero nadie ninguno de los dueños se fijan en la rentabilidad de la empresa se fijan en cuánto dinero entra y cuánto dinero sale pero no se fijan en la rentabilidad que yo les mostré porque si no es rentable uno puede seguir trabajando en ese negocio porque estás marcando el paso ¿te das cuenta? es un tema más que nada de una falta de educación en ese sentido educación financiera educación exacto en el área comercial tú has dicho la palabra tal cual como es falta de educación financiera y ver digamos de que realmente el negocio está en que tú sepas gestionar esa parte financiera y eso es bien supongo todas las pymes ellos toman supongo la corfo les da capital semilla les dan herramientas para que puedan salir adelante pero dan lo mismo porque ellos no entienden esas personas no son ingenieros comerciales cada una de las pymes debería tener a un ingeniero comercial trabajando para ellos para que les saquen la empresa de acá si tuvieran un ingeniero comercial dentro de ellos la cosa sería estricta ustedes ven toda la gente que está emprendiendo no son ingenieros comerciales los ingenieros comerciales están en otra onda empresa grande exacto exacto pero hoy ya no no ha ocurrido eso porque las grandes empresas están quebrando va a tomar mucho tiempo para que se vuelvan a recuperar y si se recuperan ¿no es cierto? se van a recuperar con otro otra forma de hacer los negocios pero igual en ese sentido claro hay una responsabilidad de la PYME y de las personas que conforman la empresa pero yo creo que igual puede haber una responsabilidad de parte del Estado por así decirlo por no impartir una educación que debería impartirse en ese sentido porque es algo importante es algo importante súper responsable y ahí por eso que nosotros supongo que estamos mal porque tampoco se ha invertido en el Estado o sea si tú quieres tener un auto que te parta todas las mañanas tienes que invertir dinero en un auto bueno ¿sí o no? si te compras un auto suponte del año ochenta y espera que funcione como un año del año dos mil veinte lo más seguro que te haya que quedar en pana te vas a quedar suponte a medio camino porque algo le va a pasar al auto ¿sí o no? claro pero si tú te compras un año un auto suponte dos dos años de antigüedad vas a pagar el precio suponte porque ustedes saben que se devalúan casi un cuarenta por ciento sacándolo de la casa de venta de auto ¿ya? el auto baja inmediatamente de precio entonces ¿para qué comprarte un auto nuevo cuando lo puedes comprar con un año de uso o dos años de uso pero tú sabes que ese auto no te va a fallar en los próximos dos años y tú vas a poder contar con eso pero nosotros no contamos con un estado que sea eficiente o sea por ejemplo ustedes han visto que están dando cualquier cantidad de bonos oye pero es un trámite yo he tratado de entender la mecánica de la cuestión pero uno no califica nunca para nada ¿ok? no o sea ¿qué se está haciendo con ese dinero? entonces efectivamente lo que tú dices la falta de conocimiento financiero económico de administración todo lo que les enseñan a ustedes de marketing todo eso lo tienen ustedes o sea imagínense el privilegio de poder entender todas las distintas áreas de un negocio para poder entregárselo o sea Corfo podría estar lleno de puros ingenieros comerciales la cancillería por ejemplo que hace relaciones con todos los países era estar lleno de puros ingenieros comerciales ¿y quiénes son los que están ahí? puros abogados y los abogados no saben nada de de economía entonces ¿se dan cuenta del criterio mal formado que tenemos? el ministerio de relaciones exterior debería estar con ingenieros comerciales porque son los que hacen negocios con el resto de los países ¿ok? para las pymes tendría que estar lleno de gente como ingenieros comerciales para poder suponamente tirar y hacer los negocios que quieran pero ¿profe? bien se supone se supone que por ejemplo hay casi todas las carreras después uno puede hacer una mención como en organización en administración como para por ejemplo hacer sus pymes pero no te enseñan lo que estamos aprendiendo nosotros lo básico de que suponte o sea te enseñan como leer un balance te enseñan suponte algo de marketing ¿qué otras cosas enseñan en eso en esa mención? pero no te pueden enseñar los cinco años que ustedes han tenido de ingeniería comercial en una especialización la única forma es que tú hicieras un MBA un máster en administración de empresa que ahí es una es como que te tiraran un balde de agua fría porque realmente te ponen en contra de la pared porque suponte los MBA se trata de resolver casos de estudio en el cual cada uno de los casos que tú resuelves es como si tú estuvieras trabajando en una empresa y ven si tú tienes la capacidad de solucionar el problema que te ponen y tú trabajas contra la corriente fíjate la mayoría de las personas que hacen un MBA el 90% que ya son personas que están casadas el que hace el 90% del 75% al 90% termina en divorciado porque te exige tanto la gente le llega a salir cuestiones nerviosas porque es día tras día es una máquina entonces tú realmente quedas como con un chaleco de balas después de que tú te gradúas te sientes como que ya ahora sí que soy el maestro del universo y ahí va a depender de ustedes si quieren seguir más adelante y van a hacer el doctorado pero ya con el MBA es una herramienta súper fuerte porque a ti te transforma como una persona que entiende súper bien como todas estas cosas que a ustedes les han enseñado ahora pero suponte ustedes ven hay que hacer esto esto de inmediato te preguntan cualquier cosa y tú ya sabes cómo hacen porque no es como un magíster cualquiera yo comparo supongo los alumnos del MBA que hay en la universidad central con los alumnos del magíster de riesgo corporativo que es súper importante el tema del riesgo pero los MBA ya van con la bandera de estandarte pero uno le hace una pregunta y te responden en dos segundos o sea el switch es como lo que está pasando con ustedes ¿ok? están entendiendo otro ya tenemos una falta aquí le voy a tener que poner tarjeta roja porque ya se nos pasaron los 10 minutos de break el gt roja ¿eh? me importa no hay problema sigamos ¿seguimos más? porque ya nos quedan 15 minutos bueno entonces yo lo que les les digo es súper importante sí el Estado tiene una grave falta porque realmente no prepara a la gente que debería entregarle las herramientas para que los emprendedores porque yo no sé que aquí en Chile quiere que se convierta como un Silicon Valley pero Silicon Valley si ustedes se fijan la cantidad de dinero que invierten las mismas empresas en crear este hub de innovación es impresionante o sea llega a dar susto ver la cantidad de nuevos productos que están listos para lanzarse al mercado porque están todo el día la gente ahí creando cosas pero tienen le están pagando por no hacer nada digamos aquí dirían eso los empresarios no voy a pagar para que no hagan dinero no estoy pensando en hacer cosas y te pagan aquí tú crees que alguien haría una inversión de esa manera para que tú pienses estés encerrado con puro genio digamos y inventando cuestiones porque cuando tú te metes en ese grupo de gente de emprendedores cada vez van saliendo más y más cosas la cantidad de emprendimientos que hay para todo el mundo meterse a Silicon Valley y uno empieza digamos a ver cuáles son los negocios que van a tener éxito hay 100 millones de casos alrededor del mundo que nosotros no los vemos nos fijamos solamente en lo que nosotros vemos aquí y yo como lo estoy diciendo a ustedes aquí en Chile no es el mejor ejemplo tenemos que ver afuera cómo ellos tienen éxito allá en los otros países para que repliquemos nosotros mismos es benchmarking lo que se hace buscas qué es lo mejor que puede ocurrir en otras partes para que tú puedas también replicarlo donde tú quieras tener éxito entonces capital humano responsabilidad social ¿por qué? ¿por qué es importante el medio ambiente? no tengan miedo responder profe puede repetir la pregunta ¿por qué es tan importante la responsabilidad social empresarial y el medio ambiente? yo creo que en los tiempos de ahora es porque la gente tiene más conciencia con la contaminación por lo tanto va a preferir una empresa que que contamine menos que esté más afianzada con el calentamiento global por decirlo así y no va a querer obtener los productos de una empresa que que se yo que mata animales contamina por esas cosas y más que nada que no dime igual yo creo que también o sea estoy seguro que también puede ser por un tema de que hay recursos limitados en ese sentido y por eso se tiene como una mayor conciencia sobre el medio ambiente y pero lo más yo creo que suponte está todo bien lo que han dicho pero pero más que más allá es que yo creo que ya hay una conciencia de que no queremos que nos vuelva a ocurrir lo que nos ocurrió ahora porque la naturaleza nos demostró de que oye vale entonces hay que buscar formas productivas que no dañen el entorno o sea si yo creo que si nosotros no estuvieramos en cuarentena aquí en Chile no hubiese llovido lo que ha llovido hubiésemos seguido en lo mismo es un objeto de estudio es un objeto de estudio ¿no es cierto? claro exactamente yo pienso suponte los ríos ya estamos casi alcanzando el 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 superávit no ¿cómo se llama cuando falta? estamos bajo los índices suponte de agua comparado con los con el déficit exacto ok el déficit de agua que había estamos ya casi suponte nos queda un 5% para tener el déficit suponte que se había tenido hace 10 años ¿bien? entonces quiere decir que si no si es que nosotros no hubiésemos estado en cuarentena yo estaba escuchando a unos especialistas en la mañana de medio ambiente que decía que gracias a que nosotros estamos en cuarentena suponte la naturaleza ha podido volver a respirar y estaba ya estaba lloviendo y hemos vuelto digamos a esta normalidad entonces por eso es que es importante entender que el medio ambiente si es parte también de la gestión del conocimiento y porque tenemos que estar súper preocupados de ponerle suponte mucha atención de no seguir destruyendo porque si ustedes se fijan o sea nosotros no nos preocupamos Chile es un país suponte que hay lugares que son súper lindos pero hay otros lugares donde la basura la gente va y tira colchones y montones en medio del camino profe en cuanto a la responsabilidad social ¿cuáles serían como los subconjuntos o categorías en los cuales la responsabilidad social se debería se debería basar como eso cuáles son los subconjuntos en que se debería hacer ya tenemos el medio ambiente que es un factor tenemos el tema de la actividad económica la sociedad ustedes saben de dónde viene la responsabilidad social empresarial ¿no? ¿de dónde cuándo nace? por lo menos yo no del bienestar de algo así o no del bienestar es que yo les es que no sé no sé por qué no lo saben pero yo les voy a comentar miren hace mucho tiempo atrás cerca de Caraná un banco un barco de estos petroleros ¿ok? el capitán iba tomando whisky de la Exxon el Exxon Valdés se llamaba y es feliz tomando whisky porque él encontraba nada mejor que estar tomando y haciendo su pega y qué le pasó se encayó en Anchorage cerca de Canadá hizo un derrame de petróleo que mató toda la flora y fauna de esa de esa área que lo tomó años años suponte porque ellos tuvieron que recompensar el daño que habían hecho porque en Estados Unidos suponte no voy a llegar y mandarte un condoro dejar la crema como acá suponte que ahí en en Quintero suponte está la contaminación la gente se baña el agua contaminada no si tú contaminas tienes que pagar ¿por qué? porque suponte el cliente el cliente es mucho más exigente en los otros países si ellos saben cuando ellos subieron de esta catástrofe que había hecho la Exxon Valdés la gente nadie compró benzina en las Exxon en las estaciones de hombre nadie compró entonces la empresa estuvo a punto de quebrar y cuando estuvo a punto de quebrar dijeron ya sabe que más vamos a reparar este problema y es más de aquí en adelante nadie nadie podría suponte estar tomando mientras está navegando es pena de cárcel es tremenda entonces se pusieron las filas y empezaron a preocuparse del medio ambiente y Exxon Valdés es el primer hito en el cual se toma la conciencia de la responsabilidad social empresarial la empresa Exxon ellos invierten mucho dinero en todas partes del mundo dado a ese caso que perdieron millones de dólares entonces están constantemente trabajando en la responsabilidad que hacer que donde están ellos instalados siempre están mejorando los alrededores de la empresa preocupándose de que no haya algún escape de fuga de petróleo en las refinerías suponte tratar de que hayan espacios donde la gente pueda seguir conviviendo y que tampoco se puedan contaminar nosotros tenemos ahí en Quimpero dos refinerías y tenemos también suponte un puerto donde se descarga el cobre que sale digamos y se procesa el cobre y eso contamina pero nadie sale en la televisión todo el tiempo y al final ¿en qué termina? en nada ¿ok? entonces ¿cuáles son las sub digamos divisiones de la responsabilidad social empresarial? o sea primero que nada es uno ver cuáles son los casos más emblemáticos en el mundo donde existió estos desastres ecológicos donde las empresas están en casos de estudios si ustedes buscan en la revista Forbes donde dicen salen salen las 500 empresas más exitosas del mundo salen las empresas subuntenidas que más se preocupan de la responsabilidad social empresarial y eso es lo que ustedes tienen que empezar a investigar cómo han tenido ellos éxito en esa responsabilidad social empresarial con respecto a la sociedad porque si tú le das a la sociedad que son tus clientes ellos van a ir y van a comprar tus productos vas a fidelizar a las personas loyalty en inglés ok porque ellos van a decir poxa estos tipos se preocupan del medio ambiente entonces si yo voy a comprar productos de estas personas Nike tuvo por ejemplo un desastre gigantesco porque ellos mandaban hacer las zapatillas a Vietnam y en Vietnam las las fábricas contrataban a niñitos de menores de edad y cuando eso se supone en el mercado la gente no le compró más zapatillas a Nike y Nike tuvo que tomar las empresas y suponte recompensar a todas las personas y hacerlos públicos recompensar a todas esas personas en no contratar más niños y empezar a trabajar la responsabilidad social y empresarial en Vietnam para que esos niños no tuvieran que trabajar y tuvieran un buen pasar desde chicos porque les pagaban una miseria claro las zapatillas salían más baratos pero a un costo muy alto estábamos como en la revolución industrial que la gente no le importaba a los industriales trabajaban bajo la lluvia trabajaban sin ninguna condición que protegiera el capital humano y justamente viene la explosión de la de la de cómo se llama del comunismo ¿no es cierto? que tenían que proteger al trabajador y todas esas cosas entonces hay que evitar todo este tipo de problemas que te los llevas gratis por no hacer las cosas bien desde el principio entonces por eso que es importante entender por qué estos dos factores son los que equilibran la balanza global de que tú puedas tener dormir tranquilo primero que nada en la noche ¿ok? de que tú sabes que estás haciéndole un bien a la humanidad porque tú o sea más vale que te recuerden supuestamente porque hiciste cosas buenas hay que te recuerden porque hiciste cosas malas ¿sí o no? nadie se acuerda nadie se va a olvidar en el mundo de los negocios de Lexington Valdés por ejemplo porque saben supuestamente lo que le ocurrió a esa empresa es un caso súper emblemático ¿ok? pero hay muchos casos más que nadie los habla como Pemex o sea Petróleo Mexicano Cemex Cementos Mexicanos también que ellos le dan y supuestamente la gente moría a los pobres trabajadores con enfermedad de los pulmones aquí en Chile eso es un tema de la vida ¿sí? ¿la responsabilidad social empresarial va de la mano con los objetivos de desarrollo sostenible? totalmente de la mano totalmente totalmente de la mano así que bueno miren pero eso eso es lo que por favor graben el saludo porque el ensayo final va a ser de este tema nada más ¿ok? yo les he mostrado digamos como como todos los conocimientos que ustedes tenían se han ordenado ustedes ahora ya tienen supongo la capacidad de poder tomar decisiones correctas minimizando el riesgo ¿ok? porque eso es lo importante o sea ustedes tienen que tomar decisiones porque están las herramientas para que ustedes calculen en la página Excel y van minimizando el riesgo supongo de 1 a 10 y decir a ver si tomo esta decisión chuta tengo un 10% de probabilidades de que la voy a tomar una mala decisión un 1% entonces si llegas entre un 0 a un 1 bueno yo voy a tomar la que tengo 0 si no tengo ningún riesgo no voy a la segura pero hay que calcular entonces eso también es importante pero ¿cómo llegamos a eso? justamente a través de tener de medir la rentabilidad entender la liquidez de tu empresa la solvencia la deuda eso es un tema básico para tomar buenas decisiones dentro de tu empresa porque ahí tú vas a ver hacia dónde dónde tienes que ir enfocándote digamos en tu empresa si tienes problemas de deuda tienes que solucionarlo si tienes problemas de liquidez tú sabes también cómo resolverlo porque si no no va a ser nunca rentable tu empresa si tienes esos problemas y no los puedes solucionar nos quedan exactamente dos minutos tres minutos profe entonces la responsabilidad social empresarial es hacia mis trabajadores como empresa y hacia la sociedad sí ya efectivamente ¿alguien más tiene alguna pregunta? algo que no les ha quedado claro no profe no está claro estamos todos bien sí profe sí profe ok ok ya entonces nos vemos el martes les mando el link y continuamos ya con el con las últimas diapositivas que yo les tengo que presentar ok ya profe ok profe yo me voy a quedar unos minutos acá me voy a quedar unos minutos por si alguien tiene alguna duda como salía especificado en ese documento que hablamos la semana pasada ok que estén bien lo que leamos no no Gracias.